Siendo las ocho diecinueve de la mañana en esta Z101, gobierno de la mañana en este lunes, recibimos el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate, buenos días a don Álvaro Alvelo Hijo, un abrazo para usted y su señor esposa, muy buenos días, don bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez y bienvenido Rodríguez León, muy buenos días al país. Y antes de introducir tu contenido Felipe en algo que sé que más adelante también tendré el chance Rosendo de comentarlo, amanece Honduras con la presidenta, una nueva presidenta, hubo elecciones el día de ayer y ya oficializaron los resultados en el hermano país de Honduras que necesita volver a ese equilibrio democrático, de verdad que sí. Así es, miren, en el día de ayer el partido de la liberación dominicana desarrolló un acto extraordinario, ese acto no es una actividad improvisada, no es una actividad buscando una reacción política, eso forma parte de un programa de trabajo que se ha venido desarrollando a lo interno del partido de la liberación dominicana dentro de lo que es su línea organizativa y electoral. Hay una comisión, hay una comisión que se llama la SILOE que es la que se encarga de desarrollar ese trabajo reorganizativo en términos políticos, en términos de fortalecimiento institucional y en términos electorales. El partido de la liberación dominicana desde hace aproximadamente tres meses inició un programa nacional de juramentación de nuevos miembros y en el día de ayer le tocó a Santiago, como le va a tocar a La Vega, le va a tocar a San Francisco de Macorís y es un recorrido que se está desarrollando a nivel nacional con una responsabilidad que recae en cada una de las elecciones políticas del partido de la liberación dominicana. Creo que es una actividad importante en este momento y que obviamente envía una señal preclara de hacia dónde va el partido de la liberación dominicana. El PLD este es un proceso ahora hermoso, un proceso de transición política, es un proceso de reorganización interna, de reestructuración interna y se enmarca dentro de lo que es un cronograma de trabajo y nadie, absolutamente nadie, nadie, cuando digo nadie, es nadie, va a sacar al partido de la liberación dominicana de esa línea organizativa y electoral. Es un cronograma que se tiene previsto concluirlo ya a final de este año, a mediados del año que viene, para entonces iniciar un proceso de crecimiento organizativo. Lo que está haciendo el partido de la liberación dominicana, que no lo están haciendo otro partido, porque no ve otro partido haciéndolo, a pesar de la presión interna que tiene sobre todo el partido de gobierno, es un mandato de la ley electoral. La ley electoral establece que todos los partidos políticos tienen que hacer una reestructuración de su dirección una vez pasados los comicios electorales. Y el PLD está dentro del marco de ese mandato de la ley electoral, cosa que no lo están haciendo otras organizaciones políticas. Conforme a los estatutos del PRM, el próximo año la convención, y así esperamos que se haga, para cumplir precisamente tal y como tú dices, con la ley de partidos políticos. Ojalá, ojalá se haga eso, porque de eso se trata. Y cuando oigo a Conde tan preocupado por el destino político del PLD, por el presidente Danilo Medina, me satisface, me satisface. Porque cuando inculcho a Conde, que es un cuadro tan importante del Partido Revolucionario Moderno, hablar en esos términos, es porque estamos haciendo... Pájale un poquito ahí. No, tú eres un cuadro importante, fuiste candidato a diputado en tu demarcación, y no te haga el chiquito ahora para que te carguen. Entonces, me gusta cuando Conde habla, por quien diga que estamos haciendo lo correcto. Ese tipo de reacción es el mejor ejemplo de que el Partido de la Liberación Dominicana esté en el camino correcto. Ese tipo de reacción es el mejor elemento sustancial para que los militantes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana no solamente se sientan orgullosos de la obra de gobierno encabezada por el presidente Danilo Medina, sino que salgan también a las calles a defender su obra de gobierno y su ejecución de gobierno. Una cosa es la corrupción. A veces la impresión que no es defender la obra de gobierno, sino a defender a la camarilla, que gobernó muchas veces al margen y con distancia de esa base que hoy pretenden usar como defensa. Una cosa es, una cosa obviamente es la corrupción que es endémica de esta sociedad. Como hay corrupto en este gobierno, que lo hay, porque hay muchísimo sometimiento. Lo que ocurre es que la diferencia entre los corruptos del pasado y los corruptos del presente es que a los corruptos del pasado lo envían a la cárcel con medida de coerción para que los tribunales demuestren su inocencia y aquí la sanción con los corruptos del presente es meramente administrativa, lo mandan para su casa de cansar. Pero hay un elemento común entre los corruptos del presente y los corruptos del pasado, es la violación al Código Penal. Pero la violación al Código Penal solamente se aplica a uno y no se aplica al otro. Por eso hablo de mi corrupto favorito. Cuando hablo de corrupción, yo he sido un crítico permanente del tema de la corrupción. Y no me importa el partido que esté gobernando. Y no me importa el dirigente del partido que haya cometido actos de corrupción. Del presente ni del pasado, ni del futuro, si es que vienen. ¿Por qué razón? Porque la corrupción hay que atacarla en toda su vertiente. Y yo no tengo corruptos favoritos. Una cosa es atacar la corrupción y someter a los corruptos. Y otra cosa es utilizar el mecanismo de corrupción para destruir a un partido político. Son dos cosas distintas. Y el enfoque que está haciendo el presidente Danilo Medina, El enfoque que está dando el presidente Danilo Medina, creo que es el correcto. El pelede no tiene que avergonzarse de su partido. Los peledeístas no tienen que avergonzarse de su partido. Los peledeístas tienen que mirar de frente y dar la cara al sol. Ahora, toda aquella persona, sea peledeíta o no, que participó en el gobierno, que manejó fondos públicos, que su gestión ha sido cuestionada, bueno, pues que responda él ante la justicia. Y nosotros tenemos que separar la paja del trigo. Y en eso estamos. Y en eso estamos. En eso estamos. Porque el hecho de que haya corrupción en este gobierno, yo no puedo decir que el gobierno del presidente Luis Abinader y Jamén La Vida lo dirían y lo pensarían. Es el gobierno más corrupto que hay en la República Dominicana. Porque funcionarios de su gobierno participaron en actos de corrupción. No lo voy a decir. No lo dije de Hipólito. Nunca lo dije de Lionel. Y no lo dije tampoco de Balaguer. El hecho de que un funcionario público, en una gestión, llámese como se llame, viole la ley, defraude a quien lo nombró en un puesto público y cometa actos de corrupción, eso no implica que el mandatario encabece el gobierno más corrupto que conoce la historia de la República Dominicana. Esa retórica la he escuchado miles de veces. Yo creo que este debate interesante, esta discusión emotiva, emotiva en términos políticos, en términos ideológicos, en términos programáticos, en términos partidistas, yo creo que es muy interesante. Ahora, hablar de tal o cual partido como el más corrupto de la historia dominicana, yo creo que eso es ir un poquito lejos. Porque, ¿qué dice la historia dominicana? La historia dominicana habla de corrupción en todos los gobiernos. Desde que nació la República. De un hombre que fue electo cinco veces. Que este pueblo le dio su apoyo cinco veces. Y las cinco veces andaba por todas partes vendiendo el país. Vendiéndose el Estados Unidos, Francia, España, Italia. Un vendepatria. Y ustedes saben que me refiero al traidor de Buenaventura Bae. O sea, a ese nivel. Pero en sentido general, ¿verdad? Para reducir esto, digo de mi parte lo que yo quiero decir. Es que tal partido, el más corrupto de la historia dominicana. Bueno, eso habría que analizarlo profundamente. Yo no lo creo. Yo creo que la corrupción está presente en el ser humano desde que nace. Y en cuestiones políticas, decir que tal o cual partido es el más corrupto de la historia dominicana. Quizás es un poco precipitado. Porque precisamente y lamentablemente, la historia dominicana lo que está es llena de partidos corruptos. Así es, don Álvaro. Y es una retórica que nosotros hemos venido escuchando de manera recorrente. Cada vez que un gobierno sale del poder. Y es una retórica que lo que busca más que combatir la corrupción, lo que busca es descalificar al que cae, descalificar al que baja. Y por eso hablo del uso de la retórica de la lucha contra la corrupción para destruir honras, para destruir partido político. Y yo repito, cuando una persona la designa en una posición y defrauda al país, también defrauda a quien lo designó en ese puesto. Defrauda a quien lo designó en ese puesto. Por tanto, su responsabilidad es frente a los tribunales. Su responsabilidad de demostrar su inocencia es frente a los tribunales. Y para eso está el Ministerio Público. Y el Ministerio Público está incubando acciones alrededor de ese tema. Ahora, una cosa es la lucha contra la corrupción. Y otra cosa es utilizar la lucha contra la corrupción para destruir a una organización política. Para destruir a su liderazgo. Liderazgo. Sin discriminación. Porque el acto es un acto también a veces, y no lo digo por conde, porque es una retórica generalizada. Sin discriminación. Todos los peledeístas son corruptos. Todos los peledeístas son corruptos. Bueno, ahí hay un sometimiento a la justicia. Ahora que se demuestra en la justicia los que han sido imputados en esos casos de corrupción. Y que demuestran su inocencia. Y que la justicia o el Ministerio Público demuestren su responsabilidad o su culpabilidad. Pero no todos los peledeístas son corruptos. En ningún caso hemos dicho, en ningún caso así, todo lo contrario. Respeto mucho, muchos dirigentes muy honestos dentro del PLD que hicieron grandes trabajos y siguen haciéndolo. Pero aquí quizás es bueno apartar la función de una justicia independiente tal y como se ha proclamado con una procuraduría independiente. Y al fin de cuentas, quienes dictan las medidas de coerción son los tribunales. No es el Poder Ejecutivo. Que aquí se quiere mezclar una cosa con la otra. Y los que debieron no hacer lo que hicieron fueron aquellos que están ahora cuestionados. No es una cuestión de que se han inventado hechos. Son los hechos los que se han evaluado y han dado por consecuencia esos procesos judiciales. Solamente quería aclarar ese punto. Recuerda que es una acusación. Y al fin y al cabo esa acusación tiene que demostrarse en los tribunales. Totalmente de acuerdo. Los procesos penales son el resultado de un populismo que está... Un populismo judicial que está haciendo graves, graves problemas a la justicia dominicana. Eso es lo que se quiere siempre decir. No, eso es lo que hemos visto. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los... Sobre todo en los casos de corrupción de funcionarios pasados. Con todo respeto, creo que es una exageración hablar de populismo en estos casos. Bueno, yo lo que... Para concluir, decir lo siguiente. La retórica de la lucha contra la corrupción cuando se politiza no le hace bien ni a quien le encabeza ni a los que la sustentan. Porque el argumento de la corrupción es uno. La lucha contra la corrupción hay que demostrarla. Hay que demostrarla. Ahora, de ahí usted agarrar y decir que Danilo Medina encabezó el gobierno más corrupto de la historia. Eso no es una lucha contra la corrupción. Eso es descalificación. Eso es descalificación. A un liderazgo y a un partido político a un partido político que gobernó este país por 20 años. Que gobernó este país por 20 años. Que sus obras están ahí. Que cada campo que visitó Danilo Medina ahí está la presencia de Danilo Medina. Lo que tiene que hacer este gobierno y lo que tienen que hacer los funcionarios que acompañan al presidente Luis Abinader es superar el gobierno de Danilo Medina. Y que sigan con su... con la retórica de la lucha contra la corrupción. Porque al fin y al cabo todo este parangón de cosas que se están armando va a terminar en los tribunales. Y en los tribunales se va a demostrar entonces si son responsables o no son responsables de los actos que se les imputan. Y los que son responsables de los actos que se les imputan pues que vayan a la cárcel. Y los que no sean que vayan a su casa. Pero el partido de la liberación dominicana va a seguir de frente. Va a seguir adelante. Esa militancia crisolada que tiene más del 99% de esos compañeros y compañeras que han trabajado por la construcción de ese partido por décadas van a seguir en las calles trabajando y construyendo ese partido. Un partido que ha hecho grandes aportes no solamente al fortalecimiento de la democracia sino al desarrollo estructural al desarrollo social y al desarrollo institucional de la República Dominicana. Y al PLD con retórica nadie lo va a parar. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias!